¡Ey! ¿Qué? Vamos a acabarla. Problema, estamos en diciembre. Así que el vídeo va a ser bastante largo. Por lo que vamos a ir ya con el primer partido y sigo diciendo cosas ahora. Vale. Básicamente hice un vídeo ayer en el que os preguntaba si queríais que acabase las series ya de FIFA 16 y prepararnos para FIFA 17, ¿no? Me habéis dicho que sí, así que nada, pues acabamos las series de FIFA 16 y, por ejemplo, mañana pues habrá más PES. Miércoles habrá más PES. El viernes habrá más PES y el sábado habrá más PES. Y al fin y al cabo habrá más vídeos de PES, ¿vale? Un poco antes de que salga FIFA 17 que ya entonces le daremos caña al FIFA. ¿Por qué no se empata el minuto 81, tío? El Pescara. El Pescara en el minuto 81. ¡Wow! Increíble que nos haya empatado el Pescara en este minuto. Pero bueno, nada, vamos a seguir. Fin de minuto, eh... minuto, iba a decir. Media 78. Bueno, básicamente, básicamente, básicamente. Tenemos que terminar en el modo guerrero. Bueno, al menos una temporada, no es lo que me gustaría. No sé si la voy a acabar, ¿vale? Si veo que es demasiado, paro. Pero en principio yo creo que sí podemos acabarla. Y es el objetivo. Vamos contra el Leverkusen, ¿vale? Vamos contra el Leverkusen en la Champions. Y creo que este partido era definitivo, ¿verdad? Este partido es importante porque va a terminar quien acaba primero o segundo en la fase de grupos. Como episodio final, pues, hombre, el objetivo, claro está, ¿no? Es conseguir el triplete, ¿no? A ver si somos capaces de hacerlo. Bueno, de momento marca Chicharito de penalti, empata Harry Kane. El empate creo que nos vale. El empate nos vale. No, no, no lo recuerdo, pero creo que el empate nos vale, ¿eh? Aún así, vaya, si marcamos un segundo gol, tampoco pasa nada. Bien, Iñaki Williams. Y si ya acabas el partido, el Leverkusen no empata. Ya, perfecto. Perfecto, vale. Nos metemos en octavos y como líderes de grupo. Vale, bien. En la liga, pues, seguimos ahí. Con el Sassuolo que está primero, no me preguntéis por qué. Y no solo está primero, sino que está primero y a cinco puntos. Esto voy a pasar ya, ¿vale? Los ojeadores, temas ojeadores, paso ya completamente. Teniendo en cuenta que voy a acabar la temporada hoy, voy a acabar la serie hoy por completo. Pues, ¿para qué quiero eso? Vale, tenemos ahora un partido contra Bolonia. Seguimos en diciembre. Tenemos que llegar a mayo, ¿eh? Tenemos que llegar a mayo. Vamos a ver un momento el calendario. Vale, hay una semana hasta el próximo partido. Pero vaya, yo creo que los suplentes pueden jugar ahora, sí. Para ir rotando también un poco, ¿no? Vale, pues, bueno, os digo. Hoy acabamos la serie de la Roma. El jueves acabamos la serie del Chelsea. Y el domingo haré directo del Madrid y acabaremos el motocarrera del Madrid. Y listo. En principio, esos son los horarios de las tres series de motocarrera, ¿no? Bueno, también, Borja Bastón Totsi y 10 más. Le acabaré el miércoles la serie. Y mi último vídeo de FIFA 16 será el lunes. ¿Vale? Ya desde el lunes, lunes, martes, miércoles. A ver, martes, miércoles. No habrá FIFA 16. Y ya el jueves. Bueno, a lo mejor subo algún vídeo de la demo, no lo sé. Y ya el jueves, FIFA 17. Por fin. Tengo ganas, tengo ganas. Pero ahora mismo tengo más ganas de PES. Ahora mismo, en este momento. Quizá me preguntéis dentro de una semana y os digo, pues no, tengo ganas de que salga FIFA 17. Pero ahora mismo, la verdad es que me da igual FIFA 17. Me está gustando bastante el PES y eso es bueno. Es bueno y además os está gustando a vosotros. Está llegando muchísima gente nueva al canal, ¿no? Por eso de que PES es la novedad, ¿no? Y bueno, pues me gusta eso. Me gusta. Sinceramente. Vamos contra la Sampdoria. Contra la Sampdoria vamos con suplentes, ¿vale? Titulares, quiero decir. Y llevamos, vale, nos acercamos ya a los cinco minutos y todavía estamos en diciembre. Esto no. No, no funciona esto. Uno a uno, no me jodas, tío. Uno a uno, no. Voy a ir pasando los resultados así, ¿eh? Porque si no... Si no es que no llegamos. Es que si no voy a hacer un vídeo de 50 minutos. Y no quiero hacer un vídeo de 50 minutos, ¿vale? Tampoco de 40. Un vídeo de una media horita. Terminando el modo carrera. Sé que es complicado. Por terminando la temporada. No el modo carrera completo. El modo carrera completo lo intentaré acabar en el directo que voy a hacer del Madrid. No sé si lo conseguiré, también lo digo. Ya vimos la otra vez que era demasiado. Quizá lo que haga sea pasar desde el calendario. Y así llegamos antes, ¿no? A esa temporada número 15, a esa temporada final. Vale, aquí hay ahora un parón. Vale, vamos a aprovechar para hacer el entrenamiento. Cosa que es innecesaria totalmente, pero bueno. Vale, ¿se puede quitar esto ya? Sí, vale. Venga, vamos a seguir. Y nos metemos ya en el mercado de invierno. Vale, que el juguene quiere marcharse. Que se marche. Que se marche. ¿Qué quieres que te diga? ¿Tenemos presupuesto para fichar? Como tenemos, tenemos. Pero no voy a fichar a nadie, ¿vale? No hay tiempo de ponerse a fichar a nadie, tío. Es el episodio final. ¿Para qué voy a fichar a un jugador ahora? Para lo que le queda. Para lo que le queda no voy a fichar a nadie. Partido contra el Verone. Contra el Heras Verone. Tiene futuro no sé quién. El jugador ha recuperado otra excesión. Madre mía. Todo el mundo. Lesión de entrenamiento. Eso no me gusta, ¿eh? Eso no me gusta. Ocho semanas, Mustafi. Está muy bien eso. Sí, perfecto. Vale, tenemos una semana hasta el próximo partido. Que es contra el Nápoles. Así que vamos con titulares. Con titulares sin Mustafi y sin Williams. Que también está ahí sancionado. Vamos allá, hostia. Algo rápido, tío. Tiene que ser algo rápido esto, ¿eh? Tiene que ser algo rápido. Vamos a ver. En cuanto marque un gol, le doy. Vale. Marca Harry Kane, Iñaki Williams y Coutinho. 3 a 0. Ganamos el Elas Verona. Y seguimos, venga. Van 17 partidos de liga. Todavía no llevamos ni la mitad de partidos de liga. También tenemos la Copa, la Champions. Madre mía, la locura. De verdad, es una locura. Esto es una locura esto que estoy haciendo. Pero no sé, no sé, tío. No quiero dejar la temporada media, ¿vale? No quiero dejar la temporada media. Igual lo que hago es subir dos vídeos. ¿Vale? Ojo, esto lo pensé ayer. Lo tengo que decir. A ver. Igual lo que hago es subir dos vídeos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor lo grabo todo seguido, ¿no? Me queda un vídeo de 40 minutos y en vez de subirlo en un vídeo de 40 minutos, subo dos vídeos, subo el episodio, ¿no? Lo divido y subo dos vídeos distintos, ¿no? Para que no tengáis que tragaros un vídeo de 40 minutos. Y lo que haría sería, pues... Pues no lo sé. Subir seguramente los dos seguidos o algo. Publicaría uno y a lo mejor a la media hora publico otro, ¿no? No lo sé. A lo mejor estáis escuchando ruido de fondo. No sé qué pasa, tío. Porque yo tengo mi maldita ventana cerrada, pero es que... Se oye como si estuviese eso abierto. Está cerrado, tío, como siempre. Pero no sé por qué. Se ve que la gente, pues, tiene ganas de gritar hoy. Así, así, así es la gente de mi piso. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a seguir. Partido con el Nápoles. El Nápoles es complicado, ¿vale? El Nápoles es complicado, pero es que después viene la copa. Pero es que creo que me va a dar igual la copa. A ver, no es que me vaya a dar igual, pero... Le voy a dar prioridad a lo otro. Vale, oferta por... Paso de vender jugadores. Es que, ¿para qué voy a vender jugadores ya? Además, Scufete es un jugador que... Que no sé, creo que sobra completamente. Pero bueno, da igual que se quede. Da igual que se quede. Jugamos después a la copa contra Chievo, Verona. Pero es más importante el partido del Nápoles. Teniendo en cuenta cómo vamos en Liga. Ya os digo yo que sí. Ahora va subido a 88. Y Williams tiene en 87. Vale, pues a Williams le ha durado poco la titularidad. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Algo ha durado. Manolas tiene 87, pero bueno. Venga, no sé, se va a quedar así, ¿vale? Se va a quedar esto así. Vamos al partido. Hostia, que llevamos ya casi 10 minutos. Casi 10 minutos. Y es lo que digo. Yo creo que voy a hacer eso, ¿eh? A lo mejor me he pasado ahora mismo 45 minutos grabando. Y después lo he dividido en dos vídeos, ¿vale? Creo que es lo mejor. Nápoles no mal. En este voy a dejar un poco, porque este partido es más emocionante. No es un partido más difícil. Marca Iñaki y Williams y expulsan a Florencia. Le voy a dar porque puede pasar cualquier cosa. Y lo que pasa es que Sanabria marca un gol. Nos ponemos 0-2. No me preguntéis por qué, con un jugador menos. Falla volando un penalti. Y después marca el 1-2 Besir. Pues vale, hemos ganado el Nápoles. No sé cómo, pero hemos ganado el Nápoles. Vale, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Nos vamos a la copa contra Chivo Verona. Y dime que es en casa ese partido, porque si no es en casa. Puede haber problemas y no quiero problemas. No los quiero. Chivo Verona. Chivo, Chivo, Chivo Verona. Jugador sancionado. Madre mía, ahí salen... Gran cantidad de mensajes. Lesionado a Oscar. Seis semanas. Fíjate la sanción. No sé qué. Pasamos. Vale. Cesión de esportielos. Pues venga, que se vaya cedido. Da igual. Ahora mismo no me preocupa demasiado eso. Y a este lo voy a rechazar. Ofertas no aceptar más. Que es a lo que le debería haber dado antes. ¿Qué pasa aquí? El último partido para el próximo partido. Calla. Calla y vamos con el siguiente partido que es contra Chivo. Y es en casa. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Porque es la copa y si la copa te toca fuera y tienes que ir con suplentes, pues puede haber problemas. Pero al ser en casa, no lo sabe. 3 a 0 ganamos con un gol de Tevez que sale desde el banquillo. Cuidado que le está quitando ahí ese tío un poco a Sanabria, ¿no? No, realmente no. 7 puntos no se paran de esas suelo, ¿eh? 7 puntos. Que se dice pronto. Es que son 7 puntos. Yo no sé qué hace esas suelo tan arriba. Tenemos un partido con el Carpi. Después contra el Pescar. Después el Genoa. El Genoa, no, tío. El Genoa. Bueno, si es en casa no nos va a hacer nada. Vale, el Carpi. Vamos con titulares contra el Carpi. Titulares, vale. Bueno, titulares. Titulares entre comillas, ¿no? Porque Oscar y Mustafi están lesionados. Bueno, titulares entre comillas. Titulares entre comillas. Ganar el partido, por favor. Vale. Ha marcado Felipe Anderson. Le he dado a Simula rápido. Y 4 a 0 ganamos el Carpi. Vale, el Torino en negociaciones por Telemans. Y estamos a 7 puntos. Seguimos a 7 puntos y ya ha acabado la primera vuelta. Vale, increíble. Sí, 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 increíble. Sí. Sí, sí, es increíble. Es increíble eso. No voy a hacer el entrenamiento, ¿vale? Le he pasado a poner a un jugador a entrenar. Y ya no va a jugar. No va a jugar ya por mucho que entrene. Que más me da que tenga un punto de media más o uno menos. Es algo. De hecho, estoy por no hacer más entrenamientos. ¿Para qué? No voy a hacer más entrenamientos. Es que, ¿para qué? Es que, no, 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 no. Arilovich, cesión a corto plazo. Pues venga, cesión a corto plazo. Este jugador era ya para venderlo, no en este mercado. Pero como pasamos completamente ya un poco, pues... Pues lo cedo. ¿Qué más te da? Oferta Branguitarián. Nada, rechazo. Qué pesados, tío. Muy pesados, ¿eh? A ver, vamos a borrar mensajes de aquí. Vale, fuera. Fuera todos los mensajes, tío, que están sobrando. En Milán conmocionado por la petición de Rodríguez. No sé qué habrá pedido. Me imagino que marcharse. Vale, tenemos un partido contra Espescara y después la Copa. Vamos con suplentes. Y vamos a la Copa con titulares, ¿vale? Creo que es lo mejor. Espescara que viene de perder tres partidos. Y que espero que sean cuatro. Son cuatro, son cuatro. Gol de bata y doblete de Sanabria para ganar 3-0 al Pescara. Y nosotros seguimos en racha en Liga. Estamos ahora mismo en una buena racha de victorias en Liga. O sea, eso sí, por mucha racha que tengamos, si el Sassuolo no falla, no sirve de nada. Y eso es jodido. Jugamos contra el Genoa en la Copa. Y vamos a por la victoria, ¿vale? Son cuartos de final de la Copa. Y vamos a intentar ganar, ¿vale? Son los cuartos, como he dicho, lo vuelvo a repetir. Son cuartos de final. Y quiero meterme en semifinales. Sí, mi final es que, por cierto, ya me jodió Genoa una vez, pero esta vez no, esta vez no, esta vez. Se lleva tres de Kane, se lleva tres de Kane. Os vais calentito para casa, ¿eh? Sí, sí, sí. Cinco puntos. Bueno, bueno, bueno. El Sassuolo se ha dejado dos puntos. Bueno. Vale, vale. No está mal del todo. Pero tiene que dejarse más, ¿vale? Tiene que dejarse más. Joder, ¿por qué hay dos partidos ahí seguidos, uno detrás de otro, con un día de descanso solo? ¿A qué se debe esto? Y encima los dos visitantes. ¿A qué se debe eso, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué han hecho eso con el calendario? ¡Qué destrozo! Dios mío, ¿qué están haciendo? Por favor, qué escándalo. Por favor, no sé qué están haciendo. Partido contra Milán, ¿vale? Vamos con titulares, por supuesto. Y al siguiente de Carpi tendremos que ir con suplentes, porque es que solo hay un día de descanso. Partido, descanso, partido. Vamos contra Milán, ¿vale? Partido complicado, partido bastante complicado, bastante, bastante, bastante complicado. Vamos a ver si marcamos, vamos a ver si ganamos y recortamos puntos a Sassuolo. Eso depende más de que Sassuolo falle a que yo gane. Pero vaya, también tengo que ganar yo para recortar puntos, ¿no? Marca Harry Kane, marca Harry Kane. Lo voy a dejar, lo voy a dejar, porque son los minutos finales, minutos finales, minutos finales y victoria. Ganamos al Milán en su campo. Ganamos al Milán en su campo. Urtua ha salido al Madrid. Pues vale. Este día lo voy a pasar rápido, ¿vale? Paso. Es que paso mucho de... De estar avanzando a las 10 horas. No sé si me habría llegado alguna oferta, puede que sí, pero paso. Paso mucho. Oficina. Mensajes, ¿qué? Vale, sí, tonterías, ¿no? Tevez ahora quiere jugar la copa, ¿no? Pues a lo mejor juegas algún partido, no te digo yo que no. Jugamos contra Carpi. El equipo titular, lógicamente, está cansado. No ha tenido tiempo de descansar. Así que vamos con suplentes y vamos a por la victoria, ¿vale? Me interesa que Sassuolo se deje algún puntillo por ahí, ¿eh? Me interesa. A ver si algún equipo que se esté enfrentando a Sassuolo me escucha. Y le gana. Y le gana. Minuto 45 acaba la primera parte. Sassuolo ha empezado ganando fuera. Pero ha empatado el Elas Verona. Vamos a ver si nosotros marcamos un gol. Ganamos el partido a Carpi. Marca mata. Estamos por delante. Sassuolo se pone a ganar, tío. Y nos empata el Carpi. Es que no puede ir peor. Es que está mala suerte, tío. Es que está mala suerte, tío. Sassuolo gana todos sus partidos fuera. Y yo empato, tío. Yo empato. Cinco puntos. Joder. Se había puesto a tres. Se había puesto a tres, pero de nuevo se pone a cinco. Partido contra Genoa y después el Alaccio. Vale, vamos con suplentes, sí. Vamos con suplentes, sí. No jugar, ¿no? Simular. Sustituye automáticamente a quien sea. ¿Han puesto a Florencia en el medio campo? ¿Qué están haciendo, tío? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa, tío? ¿Porque han puesto a Florencia en el medio campo? Muy listos no son, ¿eh? No, no. Muy listos no son. Han cambiado a Florencia. Normal. Normal. Bueno, doble de Saraui, gol de Saravia y otro de Mario Fernández para ganar 4-0 y colocarnos a dos puntos de Sassolo. Sassolo tiene que jugar, claro. Pero bueno, estamos a dos puntos ahora mismo. Y, bueno, nos ponemos a tres. Bueno, tres puntos, tres puntos. Ni tan mal. Vamos a ver, titulares, equipo titular. Necesitamos ganar el derbi de Roma. Necesitamos ganar a nuestro rival. Necesitamos ganar al Alaccio. Para conseguir ganar la liga. Vale, esta victoria nos lleva a un bien general, ¿no? Que es el de ganar al final la liga. Empezamos ganando, pero empata pelea. Sassolo va perdiendo. Sassolo va perdiendo y eso es bueno. Pero nosotros necesitamos ganar para ponernos los por delante. Sassolo sigue perdiendo. Estamos a un gol. Estamos a un gol del liderato. Estamos a un gol del liderato. Estamos a un gol del liderato, pero mis jugadores no marcan, tío. Pasan de mí completamente. Bueno, empatamos contra Sassolo. Aún así vamos a recortarle un punto más. Ah, no. ¿Qué pasa? ¿Que Sassolo ha empatado en el minuto 90? ¿O cómo está la cosa? Ah, que Sassolo ha empatado. No sé en qué minuto ha empatado porque los marcadores recientes no salían... Yo por lo menos no he visto el empate. Capaz de haber marcado en el descuento. Capaces. Capaces. Completamente. Completamente. La mala suerte nos perseguirá durante un tiempo. No pasa nada, no pasa nada. Estamos a tres puntos. A ver, tampoco estamos tan lejos. Eso sí, lo que no entiendo es cómo es Sassolo. Tiene la capacidad de no perder partidos, tío. Es que pierde partidos. No pierde, tío. Pata mucho y todo eso, pero no pierde. No pierde, tío. Jugamos ahora contra el Palermo. Vamos a mirar el calendario. Oh, Sassolo, compañeros. Compañeros del Sassolo. Vamos con suplentes contra el Palermo. ¿Vale? Y después el Palermo. Titulares contra Sassolo. Intentaremos ganar a Sassolo. Debemos ganar a Sassolo si queremos ganar en la liga. Marca-mata. Simulo este partido rápido. Hat-trick de mata. Cuidado, cuidado con mata que se viene arriba. Y Sassolo, Sassolo. 1-3. Es que mirad con qué facilidad, tío. Es que mirad con qué facilidad. Que lo gana todo Sassolo, de verdad. Sassolo, vais a caer, ¿eh? Vais a caer ahora. Debeis caer ahora. Si Sassolo me gana, podríamos estar hablando de que Sassolo ha ganado en la liga. Y lo digo en serio. Quedan muchos partidos, pero es que Sassolo no se está dejando puntos en ninguno. O en casi ninguno. Si Sassolo me gana y me pongo 6 puntos, en la liga se complica muchísimo. ¿Vale? Muchísimo. De hecho, lo que he dicho es que podemos dar por hecho que la liga es el Sassolo si nos gana. Minuto 2 y nos marca. Minuto 2 y nos marca. ¡Wow! Increíble. A ver, es clave ganar el Sassolo, pero si no ganamos vamos a sacar al menos un empate que no aumente la diferencia. Que nos mantengamos ahí a la misma distancia. ¡Por favor! Y nos marca un segundo gol. Y nos marca un segundo gol. Y que marca en el 89. En el 89. Ya para eso no marques. Ya para eso no marques. Nos gana el Sassolo. Es que, ¿qué le pasa al Sassolo, tío? ¿Qué le pasa al Sassolo? Lo digo en serio. Nos ganó en la liga y nos ha ganado la vuelta. Nos ganó en el partido que jugamos en casa y nos ha ganado en el partido que hemos jugado fuera. Sassolo es el único equipo. Yo diría que es el único equipo en toda la historia de modo carrera que me ha ganado los dos partidos. Uno, dos. Ganó en mi campo. Partido que hay. No me preguntéis qué pasó. No me preguntéis cómo nos pudo ganar en casa. Y ahora nos ganan en su campo. Es incomprensible. Es incomprensible totalmente. Parece que la liga está preparada para Sassolo, ¿no? Parece que está preparada la liga para Sassolo, ¿no? Para que Sassolo la gane. Porque ya es mucha casualidad, ¿no? Que Sassolo gane como dos partidos. Que no tenga ningún problema. Que me gane a mí los dos partidos. Ya son muchas casualidades, creo yo, ¿eh? Parece ser que la liga está preparada para Sassolo. Sí, parece, parece. Lo parece. Vamos contra el Atleti. Primer partido de los octavos de final de la Champions. Partido que jugamos fuera. Es más importante después el de vuelta, pero bueno. Si marcamos un gol ahora, como acaba de hacer Florenzi, pues perfecto. Ganamos 0-1 y casi que sentenciamos, ¿no? Porque si el Atleti en su campo no ha sido capaz de marcarnos, en el mío. En el mío no creo que lo haga, ¿no? Y si lo hace, estamos nosotros ahí para ganar, ¿vale? Partido contra el Nápoles. Sassolo que está a 6 puntos, como ya hemos visto antes. Y nada, voy con suplentes, ¿eh? Incluso mi plantilla de suplentes es mucho mejor que la de Nápoles. Y que la de Sassolo. Pero no sé, Sassolo tiene magia. Está usando magia. Es que no sé qué está haciendo Sassolo exactamente para ir líder. Y para ver, me he ganado a mí los dos partidos. Marca-mata, hombre. Estaba tardando en llegar el gol. Hombre, doblete de mata. Joder, con mata, ¿no? Está ahí marcando muchos goles. Para que después Mourinho no lo ponga. Semifinales de la Copa. Nos toca el Inter de Milán, nuestro mayor rival durante toda esta serie, tío. Oye, muy bonito el detalle del Inter, ¿no? De venir a semifinales a caer contra mí. Podría haberse esperado a la final, pero bueno. ¿Cuál es la otra semifinal? Es Sassolo. Es Sassolo que ganó en penaltis al Milán. Y la Fiorentina que ganó en penaltis a la Juve. Joder. Joder, tío. Sassolo o Fiorentina es la otra semifinal. A ver, nuestro mayor rival siempre ha sido el Inter. Pero realmente siempre hemos salido victoriosos, ¿no? Hoy eso puede cambiar. Hoy nuestro mayor rival es el Sassolo. Porque yo creo que Sassolo va a llegar a la final. Se enfrenta a la Fiorentina. Es superior a la Fiorentina ahora mismo a Sassolo. Tengo miedo de Sassolo, ¿eh? Tengo miedo de Sassolo. Porque puede ganarnos la Liga. Y puede ganarnos la Copa.